Le encantaba que ella estuviera en eso cuando estaba estudiando, entonces ella hacía comedias y cosas y se ponía unos tacones altos, entonces allá la llamaban ya la taconeadora de su pía, porque como era hija de Elías Céspedes, era un cacique allá, él era un cacique, todo el mundo lo quería. Y entonces como él tenía plata, él era muy rico, entonces todo el mundo lo quería, entonces hacían las fiestas en el pueblo y Elías Céspedes era el que se prestaba para organizar la fiesta. Él organizaba la fiesta y él entraba a todas las casas de su pía, a la gente conocida, y llegaba, bueno aquí llegué yo, me voy a llevar una o dos gallinas. Sí, me decía lléveselas, que usted quiera lléveselas, y a otras, otras, dos, otras gallinas, y con esas gallinas se iba y entonces ya tenía la gente para trabajar y para hacerse ir al zancocho, yo no sé creo que ellos harían allá, y hacían una comedora por mi abuelo, el papá de mi mamá. Entonces él era muy alegre. Él tenía una finca y en esa finca él tenía a sus trabajadores, pero en vacaciones les decía a las hijas, como tenía tantas hijas, eran siempre muchas, les decía, bueno mija, ya están en vacaciones, ahora sí las voy a llevar para la finca, vámonos para la finca, y entonces ellos decían, bueno vámonos, entonces les arreglaba su canástico, y para que fueran a coger café, y ellas iban y cogían café, y llenaban el canástico de café, y el papá se los llevaba y se los pesaba, y de acuerdo a lo que pesara, él les pagaba, y les pagaba la cosecha que ella escogía, se iban a coger el café, y lo cosechaban ellas, y él les pagaba. ¿Y la taconeadora de su pía salía de temporada o qué hacía? ¿La taconeadora? Oiga, oiga, oiga. Ella era del colegio, entonces en el colegio era que ella hacía sus presentaciones. Pero aún después de casada, ella también. No, 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 mi mamá suelte. Ella me contó que casada se fue a presentar una obra de teatro, no sé a qué parte. Sí, también. Sí. Pero ¿cuándo, cuándo, cuándo? Que casada se fue a dar con una compañía de teatro. Sí, con una compañía de teatro. Ya tenía a Marina, a Hernán, a Lucina, como a cuatro, sí. Y era Luis, y era Luis que la dejaba. Hay que escuchar a la madre de cuál. Entonces hay que preguntarle a Jorge que tenía otra parte de la historia. Vélez, que usted es otro pedazo de esa historia. De la abuela. De la abuela, de la abuela teatrera. No, no, yo no tengo... Es de Zumbía. Ah, de Zumbía. Yo andaba por los lados, como viajero. Un asiento, un asiento para Gilberto. Conocí a Marjorie y ya murió, ¿cierto? Sí, ya murió. Sí, Marjorie. Marjorie, Marjorie. Conocí a una de las casadas con uno de Río Sucio, Balán. Hija de una asombra de mi mamá. Balán, Nicolás Balán. ¿Qué le llaman? Y era el rico de... Y ahora le contaron de la abuela María. Y usted preguntó a la abuela María, y dijeron que ella era la taconeadora, que cantaba en iglesia. Marjorie, Nicolás y Alberto Balán. Entonces se relacionaba mucho con la familia de Zumbía. Y lo habiendo que nunca se me olvida es cuando yo llevé a Fabio a una correría, y se paró en toda la mitad de la plaza, y se puso a llevar. Estaba cumpliendo en diez días. ¿En Río Sucio? En Zumbía. ¿En Zumbía? ¿Pero qué le contaron que la abuela qué hacía allá? ¿Qué la abuela qué hacía en Zumbía? ¿A usted le contaron? Que era la taconeadora y que cantaba en las iglesias. Ah, cantaba en las iglesias. ¿Y cantaba en las iglesias? No, no, no. No, no, no. Pero yo creo que sí tuvo que hacer presentaciones porque ella conmigo jugaba, subía en la cama, o sea, le hacía falta en la tarima. Ella se subía en la cama. Y las dos, las dos jugábamos, ella se subía en la cama y cogía una manta. Sí. Y cantaba, yo soy la mejor torera nacida en Andalucía. Ah, sí. Y cuando salgo a la plaza, cuando salgo a la plaza, y ella volviaba esta... Esta, esta, yo la cogía, con ese... Como la manta lusa. Y ella me callaba a mí, pero yo no, como que no la cogí. No le cogió, no le cogió, no le cogió. Y era en la cama, o sea, no era en el... Ahora sabe. Ella siempre se subía, se subía, se subía en la tarima. Nos subíamos, era en la cama, y ayer como la tarima. A mí no me tocó eso. Se subía en la tarima. Y ese era todo lo que yo le cogía. Y ella, que ella, que ella... Pero yo le cuento, a mí me gusta la música. Hay que ponerlo en lluvia. A ver qué canción... Tía, tía, ¿qué más ibas a decir? Tía, tenía una tía... ¿Le compraron qué? ¿Le compraron qué? ¿Le compraron qué? Chalinas. 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 Y le cantaba porque Mario... ¿Y qué descantaba? Porque Mario era Jimena. ¿No se acuerda? Porque Mario la hacía cantar. Y cantaba... A mí no me tocó. A mí tampoco. Oiga, que era una canción titana. Es que yo conocía a mí. Cuando se dio cuenta que era el atacenador de todos, se iba para allá y la ponía a cantar. ¿Sí? Con Jimena, sí. Yo nunca la vi. A la abuela. Nunca la vi. Y ella le cantaba. Ella le cantaba. Ella le cantaba. Yo no sabía eso. Ay, esa es una historia muy hermosa. Muy hermosa. Esta historia... Venga, ¿y usted qué historias tiene de la abuela? Usted tiene que tener mucha historia de la abuela. Claro. Porque si usted... O de mina... O de mina... O de mina... Nosotras, tienen la otra sanidad. Todas, ¿todas? También Wingenas. Mi abuelo... Todas... Toda, todas que ella... Todas somos María. Muy bien. Todas son María. La otra uh... Y a mi mamá, entonces dijo solamente María, mi abuelo, mi abuelo adoraba a mi mamá y mi mamá la adoración a pesar de que su fe era la abuela, pero la adoración de mi mamá era el abuelo, ella decía yo amaba más a mi padre que a mi mamá, la amaba mi mamá. Y porque Guillermina, Santa Coloma, era muy enraizada en sus apellidos, ella era muy orgullosa, y ella era de Indagoleño, se sentía, de Santa Coloma. En cambio, el que gustó, tenía una casa muy grande, y allá llegaba actualmente el mercado de los pueblos, eran los dos mil. Y llegaban de la finca a la casa del abuelo, y el que recibe la finca se enojaba. Hasta el abuelo, el que recibía a todos los montañeros, y ellos les llegaban, que eran las gallinas que les cosechaban. Y el abuelo, ¿verdad? Era muy nariz parada, era de nariz parada la abuela, era muy chica, y el abuelo, era mucho espático con todo el mundo. Ella era de un abuelo, de una abuelo. la abuela guillermina o viceabuela pues de los otros hermanos de la abuela maría bueno traducido al lenguaje moderno y yo no sé a mí me encanta la música